Chile Secuencia a Chile es el nombre del proyecto que impulsan cinco centros de excelencia de nuestro país para identificar tanto a personas como a especies animales en un estudio que es financiado por CONICIT. Hace algunos meses estuvo en San Antonio el doctor Miguel Allende, incentivando a los alumnos a ser parte de este gran proyecto. Y pensamos que la mejor forma de lanzar esto es hacer este concurso escolar, en el cual los niños van a tener la oportunidad en su sala de clase de hacer un proyecto de secuenciación de ADN. Y hemos elegido una especie que todos los niños deben conocer, que es el chanchito de tierra. Y esa especie la vamos a preparar una muestra para poder secuenciar su ADN por primera vez en el mundo, nadie lo ha estudiado antes, y vamos a obtener esa información y vamos a poder publicarla científicamente y aprender sobre ese organismo. El llamado fue acogido por el Instituto Comercial de San Antonio, quienes postularon y finalmente quedaron entre los diez seleccionados a nivel nacional. Una noticia que llenó de alegría al director del colegio, Sergio Baeza. Felices que los chiquillos tengan esta experiencia, estas posibilidades, en este caso, ¿cierto?, de interactuar acá con otros científicos y trabajar en esto. En realidad todo eso siempre va a ser un plus que no podemos medir, digamos, una instancia que es muy valiosa y que yo creo que el impacto en ellos, que todavía no lo dimensionan, va a ser nota después, cuando pasa el tiempo, ellos se dan cuenta de lo valioso que son estas experiencias que están viviendo todavía en su etapa escolar. Los alumnos, guiados por el profesor Pablo Malwe, presentaron un proyecto que va más allá de la propuesta original, ya que incluirá la pulga de mar que será comparada con el chanchito de tierra. Si bien el concurso propone que secuenciamos el ADN de un chanchito de tierra, nosotros como que fuimos un poquito rebeldes en ese aspecto, propusimos secuenciar el chanchito de tierra y compararlo con el de una pulga de mar, dado que estos crustáceos, ¿cierto?, perdón, artrópodos son bastante similares en su forma, su hábitat varía, ¿cierto?, uno es acuático y el otro habita en ambientes húmedos, no totalmente separados, ¿cierto?, del agua en sí, y quisiéramos ver, ¿cierto?, si hay algún tipo de evidencia a nivel de genoma que esté relacionado con esto. Los alumnos que son parte de este proyecto están muy entusiasmados con la idea de aprender cosas nuevas y consideran que esta es una oportunidad única. Bueno, yo básicamente me gusta la biología de por sí y esto fue una oportunidad que se nos presentó y me gustó participar y encuentro entretenido poder participar en este proyecto. En realidad que se me va a presentar una posibilidad que probablemente no se me presentará otra vez. El grupo está preparando su metodología de trabajo para comenzar a ejecutar la propuesta en el próximo mes de agosto, por lo cual tomarán contacto con los centros de investigación que lideran el estudio. En agosto tendríamos que nosotros comenzar a ejecutar la propuesta. Eso es lo que nosotros nos dijeron desde allá, desde el momento en que nosotros fuimos seleccionados. Por lo tanto, ahora lo que queda, ¿cierto?, en julio es coordinar con lo que vendrían siendo los cinco centros de investigación que nos van a asesorar para ejecutar la propuesta, hacer una publicación científica y ojalá también participar en los congresos de investigación a nivel escolar, o sea, Explora o Museo de Historia Natural de Chile. Una oportunidad que pocas veces se da es la que ahora está aprovechando el Instituto Comercial de San Antonio, que será parte de este gran proyecto nacional que tiene como finalidad descifrar el genoma de la población chilena y de las especies nativas de nuestro país. Mil chilenos y mil especies no humanas que sean endémicas y de interés productivo.